Yo también te extraño, ya quiero verte. Ay, te amo mucho. Oye, estaba pensando, ¿por qué no mañana nos vemos? ¿En el lugar de siempre? ¿Te gusta la idea o qué? No, ahorita estoy cuidando a mi nano, pero... Vamos al lugar de siempre, al que nos gusta. ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Muy bien. Sí, ¿te late? ¿Te late? Me encanta, podemos ir a ese lugar, me gusta mucho el lugar. Bueno, va ahí. Bueno, hijo, ya va. ¿Felipe? Felipe, no quiero otra vez estar jugando, no tengo tiempo, Felipe. Felipe, ¿dónde estás? ¡Hijo! ¡Papi! Mira, te traje esto. ¿Cómo estás? Bien, creí que no ibas a venir. Nunca podré dejar pasar tu cumpleaños, así que sopla y come. Bueno, pues, cómele. Oye, pero con calma, con calma, hijo, parece que no hubieras comido en varios días. Perdón, es que no había comido. A ver, a ver, a ver, ¿es en serio lo que me dices? Explícame eso, por favor. Sí, el otro día tiré leche en la mesa y mi mamá me castigó sin comer. ¿Es verdad esto que me estás diciendo? ¿Eso lo hace tu mamá? Oye, ¿tú por qué no me visitas? Hijo, la verdad es que tu mamá no me deja. Con esto es más que suficiente. A ver, déjame ver. Quiero ver cómo está quedando. Oye, te está quedando genial, ¿eh? Sí, sí. Recuerda que lo tienes que hacer lo más real posible, ¿eh? ¿Sí le llamaste a la policía? Sí. Ya vienen en camino. Ya, ya, ya. Ya con eso es suficiente. Corre, ya, guardamos todo. Sí, sí, sí. Aquí, tapar, tapar. No, no, no. Ya llegué. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Qué le hiciste, papá? ¿Yo? Yo no le hice nada. ¿Qué pasó? Amor, déjala. ¿Qué? Policía, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa es que este señor se volvió loco y se pensaba lo que hizo. Oficial, yo no sé qué está pasando. Mi amor, ¿estás bien? Ya se fue. Somos las mejores. Pero te prometo que te voy a sacar de ahí. Sí, por favor, papá. Yo no quiero ir con mi mamá. Ella nunca me hace caso. Para eso es este osito. Tú lo único que tienes que hacer es asegurarte de ponerlo en un lugar de la casa donde pueda haber todo. Y vamos a hacer que tu mamá pague por todo lo que te ha hecho. ¿Ok? Sí, papá. Oficial, por favor, le juro que fue ese asqueroso de mi marido. No le vas a tocar dejarme sola. Ahora se quiere llevar a mi niño. Por favor, ayúdeme. Por favor. No se preocupe, señorita. Le juro que haremos todo lo posible por encontrar a su hijo. Por favor, encuéntrenlo rápido. Me voy a volver loca. Por favor, ayúdeme. Central, aquí el oficial Pérez. Viene la policía. Tienes que esconderte, por favor, ya sabes. Rápido. ¿Es usted Carlos García? Sí, para servirle. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, tenemos el reporte de un niño perdido en esa zona. Y según lo que dijo su esposa, usted es el primer sospechoso. Qué barbaridad. Pero, digo, yo le aseguro que yo soy inocente. Si quiere ir a revisar la camioneta, sin problema, ¿eh? No. Necesito que baje del vehículo para hacer una revisión. Sí, sí, sí. Mire, yo sé que fue mi esposa la que puso la denuncia, pero le aseguro que yo soy inocente y el niño no está por aquí. Mire, yo quisiera creerle, pero con los datos criminales que tenemos de usted, la verdad es que es difícil. Pero yo le juro, por lo que más quiera, que yo no hice nada malo. Por ahora, por ahora le vamos a creer. Pero, de acuerdo a las pruebas que tenemos, lo más seguro es que volvamos. Así que andese con cuidado, ¿eh? Porque voy a estar muy al pendiente de usted. Sí, oficial. Felipe, ¿dónde te habías metido? Metido. Perdón, es que... Es que es que nada. Te estuve buscando toda la tarde. ¿Vas con el pendiente dónde estabas? Uy, pues no parece. Mocoso, no le hables así a tu madre. Ay, Dios mío, ¿por qué me castigas con un hijo tan malcriado y berrinchudo? ¿Y ese mono qué? ¿O de dónde lo sacaste? Me lo regaló mi amigo. Ay, por favor. Tú no tienes amigos. Ah, te lo dio tu papá, ¿verdad? Ya te dije que no podías verlo. Pero es mi cumpleaños. De mi cumpleaños. ¿Y a mí qué? Ya te dije que no puedes ver y si dijo que no, es no. ¿Ok? Así que dámelo. No, dámelo, es mío, no. Dámelo, dámelo. No hasta que me lo des. No hasta que me lo des. ¿Qué es lo que estás haciendo, berrinche? Dámelo. Ahora sí. Ya me tienes harta. ¿Te vas a ir a tu cuarto? Vámonos. No, suéltame. Ahora sí, ya me tienes harta. Ya me tienes harta. Y aquí te vas a quedar por berrinchudo, sin cenar, encerrado. No, por favor, otra vez no. ¡Mamá! Ay, te juro, mi amor, que necesito un descanso de ese niño. Ay, pues vámonos de viaje. Ya falta poco para que sea nuestro aniversario y poder estar juntitos. No, 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 no. Si no fuera por ese niño, Carlos no nos mandaría dinero. Y entonces, todo nuestro plan se viene al juego. Bueno, en eso sí tienes razón. Ay, no puedo creer. ¿Cómo mi hermano es tan tonto? Somos unos genios. Ahora sí. Tengo todas las pruebas que necesito. ¿Oficial? Sí, sí, se lo suplico. Necesito de su ayuda. Ay, ya voy. ¿Qué haces aquí? Vengo por mi hijo. Ya te dije que no puedes verlo. Yo soy la que tiene la custodia. No puedes ni siquiera estar cerca de él. No es justo. Yo cada mes te doy dinero para él. Pues es lo mínimo que tienes que hacer. Pagarle la comida y pagarle la escuela. ¿Crees que soy tonto o qué? Sé perfectamente que hace mucho que no lo llevas ni a la escuela. Y no sé qué haces con todo el dinero. ¿Y a ti qué te importa lo que hago yo con el dinero? Además, además tú no tienes pruebas para demostrar que yo soy una mala madre. Por favor, lárgate antes de que yo le llame a la policía. Sí, hermanito. Mejor lárgate ya. Acepta que perdiste. Eres un traidor. Y tú tienes que estar encerrado. La verdad que no sé cómo es que puedes hacer esto. Pero créeme que te vas a arrepentir. Ay, ¿qué me vas a hacer? Recuerda que siempre has sido el débil de la familia. Pero el más inteligente. ¿Con esto y con los videos será suficiente para encerrarlos oficial? Claro que sí. Solo necesito que me acompañe a la comisaría para declararla. ¿Videos? ¿De qué están hablando? Felipe y yo hicimos un plan. Y están grabados confesándolo todo. El paluche. Yo no tengo nada que ver. Ella fue la que planeó todo oficial. Amor, amor, por favor. Mira, tú y yo podemos arreglar las cosas, podemos iniciar. Y yo te puedo explicar todo, por favor, ¿sí? Eres una cínica. No puedes esperar ni siquiera mi lástima después de todo lo que le hiciste a mi hijo. Hermanito, perdóname, por favor. Tú ya no eres mi hermano. Hablé directamente con el juez para que se encarguen de estos dos. Y usted pueda recuperar a su hijo. Están detenidos. Vámonos. No. Vámonos. No puede ser oficial. Vámonos. Yo no hice nada, de verdad. Adelante, vámonos. Déjame, por favor. Hijo. Soy papá, vengo a rescatarte. ¡Papi! Un buen padre es el que cuida y ama a sus hijos sin pedir nada a cambio. ¡Papi! Un buen padre es el que cuida y ama a sus hijos sin pedir nada a cambio. ¡Papi! Un buen padre es el que cuida y ama a sus hijos sin pedir nada a cambio.